Enamorarse así Es un pecado Moneda con valor De un solo lado Enamorarse así Dulce imprudencia Cuando sus ojos vi Finalmente entendí Su indiferencia La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor Y el sol se ríe de mí La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor Y el sol se ríe de mí Enamorarse así Tiene su precio Caro lo has de pagar Corazón, heración Escucha corazón El día se ríe de mí La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor Y el sol se ríe de mi dolor Y el sol se ríe de mí Y el sol se ríe de mí De mí De mí El día se ríe de mí El día se ríe de mí